... Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 1 de julio de 2022. Llegó julio, papá, dice Nelson. Ese julio con los memes barre todo junio. Que se viene julio, que julio trae agua, que julio viene caliente. Julio Iglesias, dice otro. Sí, es el Julio Iglesias, sí, es el que promueven ahí. ¿Qué tal has estado, Guillermo? Hermano, muy bien. Con salud y ganas de vivir, con paz interna, con armonía. ¿Con mucha esperanza? Por supuesto, hermano. No se puede vivir a plenitud sin esperanza. Pero le sumo un apellido ahí, esperanza activa. Esperanza activa. Porque la esperanza pasiva te, como que caes en un conformismo. Y estar tranquilo. Pero la esperanza activa te vuelve así, proactivo. Haces que las cosas sucedan, hermano. Sí. Entonces, eso es bueno. Y te libra de sobresaltos. Y eso es lo que transmitimos nosotros. Libre de sobresaltos, de angustias. Y te ayuda a vivir a plenitud los momentos, Rómulo y televidentes. Porque la vida es de momentos. Confieso que la vida es de momentos. Y el desafío es vivir a plenitud cada instante, cada momento, cada segundo. Y sobre todo con las personas que son interlocutoras válidas y a la vez con las personas que amamos. Que tienen gran significado en nuestra vida, Rómulo. Y así debe ser, fíjate. Así es, así es. Así debe ser. Personas que tienen significado en nuestras vidas. Y fíjate que a veces las personas que tienen gran significado en nuestra vida son de quienes más abusamos. Somos como los intolerantes con ellas. Abusamos de su paciencia, de su tiempo. Pero, retomemos lo positivo. De esa gente que sin mérito alguno a veces nos aman, Rómulo. Sin mérito alguno nos aman. Es como cuando tú amas a tu niño, lo amas no porque tenga mérito, es no porque es tu hijo y lo amas. Así tenemos amigos que nos aman a veces sin mérito alguno. Cuando uno es positivo. Lo ve desde esa perspectiva. Pero nosotros que pasamos aquí hablando todos los días, de nueve de la mañana, tenemos gente que sin conocernos, también están predispuestos contra nosotros. Y nos odian. Hay unos que son enemigos gratuitos que no los conocemos. Sí, sí es cierto, porque nosotros decimos aquí lo que consideramos está más cerca de la verdad posible y esa verdad le afecta. Molesta, molesta, molesta. Aunque hay otros también, Rómulo. Yo pienso, tal vez soy demasiado optimista en él. La mayoría aprecia lo que aportamos acá, modestamente. Pero es nuevo, un llamado este viernes, Rómulo, a vivir plenamente con nuestros interlocutores válidos. Mira, yo me puedo habituar a verte todos los días de lunes a viernes. Y el hábito como que no aprecia las cualidades del otro. Es decir, cada día esta relación nuestra debería ser sorprendente. Y cuando hablo sorprendente, descubrir en el otro aspectos positivos de complementaridad a mi propia vida. Y lo que queremos es tener empatía con usted. De eso se trata. Usted que nos escuche, usted que nos ve en Honduras o en cualquier parte del mundo. Lo que pretendemos es representarlo a usted ante quienes deben tomar las grandes decisiones. Fíjate, fíjate que en este momento, precisamente en Estados Unidos, tenemos una familia presidida por ARA. Es una compatriota. Está conectada ahorita. Sí, nos está viendo y nos escribe, estimulando a que sigamos adelante, nos hace las observaciones. Eso es bueno. Y ARA, ARA me mandó precisamente una foto bien interesante de un jardín que está pintada con los matices, los colores de los gays. Entonces, me dice, aquí hasta las plantas son gay, Guillermo. Un sentido de humor. Pero queremos apreciar mucho, ARA, sus observaciones y gracias por honrar a Honduras allá en ese país. Y deseamos a usted y a su familia plenitud de vida, sentido de realización profunda, expansiva. ARA, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos un abrazo hacia la distancia de parte nuestra. Y con ese saludo hacia ARA, lo extendemos también para esos miles, miles, millones de compatriotas que han hecho de los Estados Unidos su segundo país. Y lo han hecho en buena vida, con orgullo catracho, con coraje catracho, con amor catracho, con amor a Honduras. Y aquellos también que por la necesidad se ven obligados a migrar de forma irregular. Y fíjate que nos están viendo en España también, Chayito y su familia, también Carlos y su familia, Chelo y su familia, Teresa y su familia. Te estoy nombrando personas que nos están viendo que me han escrito. Qué bueno. Así que gracias por seguirnos desde España. A propósito de saludos, queremos saludar a Ana Laura. Ana Laura Mejía, nuestra compañera. Nuestra colega, nuestra amiga, nuestra compañera aquí. Que un chucho la sacó del aire. Sí. Ana Laura estuvo 15 días hospitalizada en el Seguro Social. Y miren, con el equipo médico, con doctores, licenciadas de enfermerías, enfermeras, que estuvo los últimos 15 días. Gracias a Dios, ya salió. Apreciamos mucho y agradecemos a este equipo de enfermeras, de médicos, de todo el personal. Y a Ana Laura, celebramos tu vida, tu... ¿Su salida del hospital? Proceso de sanación, tu salida del hospital, tu regreso a casa y esperamos pronto tenerte entre nosotros. Qué bueno. Y eso es una alegría para nosotros porque significa que Laura le ganó la partida al chucho. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Al perro Pitbull que la mordió. Y me estaba contando, miren, me decía, yo estuve intubada, estuve 15 días, pero me sentí bien con el personal médico. Los doctores a cada rato me pasaban animando, las enfermeras, y eso es bueno. Las licenciadas y todo el personal, dice, muy bien se portaron conmigo. Y le pregunto, cuénteme cómo le quedó el brazo. Fíjese que no me lo he visto todavía. Hasta mañana que me van a hacer limpieza, me voy a ver el brazo, cómo me quedó. Sí, le adelanto, me dice que me hicieron una cirugía estética. Estética. ¿Sí es? Sí, plástica. Estética. Cirugía plástica. Sí, estética. Estética, es mejor, ¿verdad? Sí. En todo caso, vale la pena destacar el papel preponderante, humano, científico, de eficiencia que ha tenido el personal con Laura. Yo sé que aquí al sentir de la empresa, de todos los de LTV, hemos estado acompañando, aunque haya sido a la distancia, a Laura. Y qué bueno, celebramos su mejoría, su vida. Dice que una operación se complicó y la intubaron. Y miren, eso es estar intubado, es otro mundo. No he tenido la oportunidad, pero sí he visto gente intubada. Eso es complicado. Y entonces aprovechamos las felicitaciones de Laura, para Laura, porque salió del hospital, ya pasó esa etapa y ojalá que la recuperación después de la intervención de ayer sea muy bien y que pronto la tengamos aquí. Y aprovechamos eso para advertirle a la ciudadanía que el COVID todavía sigue. Cuando hablan de intubar, ya cuando esté en una etapa de intubación, eso es complicado. Bueno, como hoy es viernes, hemos venido alegres, optimistas, positivos, hemos felicitado a todo mundo, pues vamos a los que venimos, al programa. Ustedes se han preguntado, y hoy formulamos una pregunta en nuestras redes para invitarlos a que sintonizaran el ETB. ¿Cuál es el camino que tiene que seguir o debe seguir el Partido Nacional hoy en la oposición? Si tomamos en cuenta que su principal líder, el otro apudiente líder del Partido Nacional, don Juan Orlando Hernández, está esperando sentencia o juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. ¿Qué deben hacer con el Comité Central del Partido Nacional de Honduras que la mayoría de esos miembros del Comité Central los propuso, los apadrinó o los impuso el expresidente Juan Orlando Hernández? Y esta pregunta se la formulamos al expresidente constitucional de la República, don Porfirio Lobo Sosa, a quien lo hemos invitado y está vía Zoom con nosotros, para dialogar con él, conversar con él y conocer lo que piensa alguien que tiene mucha información, porque un expresidente y un presidente de la República debe ser informado, debe estar informado. Cariñosamente, Pepe Lobo, ¿qué tal está, expresidente? Hola, gran Rómulo, ¿cómo estás? Un placer saludarlo, estoy con Guillermo Jiménez Mayén. Gracias, presidente, por acompañarnos. Guillermo Jiménez Mayén. Hola, a la orden de ustedes, Guillermo. También es de esos lados, de Olancho, es paisano, es paisano, es paisano, así es que cuidadito con el lenguaje olanchano, porque aquí tenemos uno que lo maneja muy bien. Pepe. Lástima que no te veo. Ah, no tiene retorno ahí. Ah, mire que eso es un problema técnico de última hora, me están diciendo aquí los muchachos, que no me está, hay que arreglar eso, que usted solo nos puede escuchar, pero que no tiene retorno en la imagen. Porque a Guillermo Jiménez hay que verlos a los ojos. Está bueno, ese es Frasio Olanchana, ese es Frasio Olanchana, ¿no? Como es la cosa. Ese es Frasio Olanchana, hay que verlo a los ojos. No, decía, pierde, pierde, aquí el que, y en otros lugares dice, el que pispilea, el que parpadea, pierde, pierde. Pero qué bueno, presidente, verlo y saber que está con salud plena, que nos acompaña. Si no tiene retorno, vía Zoom, ahí puede sintonizar el canal, el canal 15, ahí creo que puede verlo. En algunos es canal 15, en otros es ese. Un segundito. Tómese tiempo, presidente, para que nos vea que hoy es viernes y andamos guajeados. Andamos relajados. Andamos relajados. Está bueno. Ponga ahí el canal 15. Y no es que Rómulo no toma Coyol, y si queremos ir de Olancho, necesitamos complicados. Estar con Olanchanos aquí en estos días sería la cosa. Sí, el vino de Coyol, con los chorizos, y la sopa de tapado. Mira, mira, Olancho, como decía Medardo Mejía, América Latina debería llamarse Olancho. Bueno, yo sí que si le, si, 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 si le, si está el televisor ahí, le bajé. Sí lo tengo, ya, pero te lo quiero, te lo quiero ver. ¿Le bajé el volumen? A ver si lo saco, a ver si lo saco blanco. No, sí, si lo puedo sacar en, a ver si lo saco. ¿Y cuáles están allá en el debo? Canal 15, ah, en Olancho, qué canal es eso. ¿Qué cable es el que tiene usted ahí, presidente? Es uno de, creo que es de cable de color esto. ¿Cable de color? ¿Pero él está aquí o está en Olancho? En el 15, búsquelo. Tengo Olancho. ¿Digital? El 15 no está. El está en Olancho. Sí, tengo Olancho. Pero... 51, vamos a ver. 5-1. A ver. No, hay uno durmiendo ahí. Bueno, alguien dio... Alguien dio Olancho que nos escriba y nos diga qué canal es, dónde puede sintonizar. Bueno, pero por mientras aprovechamos. Aprovechamos aquí en Críticas con Café. Espérate un poquito. Ahí no me voy a resignar, no. Hasta allá era el canal. Está en pantalla, ¿verdad? Correcto, ahí estoy en pantalla. Ahí está Guillermo también. Yo no creo que no vayan a poner a... Que vayan a poner a Juan Orlando. A Carlos Flores, a él te ven aquí, ni quiera, Dios. Que le vaya a parecer el ingeniero Flores ahí. Lo que le puede parecer, presidente, es el sisimite. Es la fiera. Flores. Ya voy muy arriba. No creo que lo tengan tan arriba. A ver, Fautino, ¿qué número, qué número canal? Te lo pregunto aquí a uno que todos lo sabe. Disculpen ustedes. Sí. Bueno. La cablera. Pero que están ahí, puede. Tal vez, eh... Alguien o Lancho nos... Bueno. Presidente, lo importante es que lo escuchamos. Inmediatamente, dame medio segundo, porque este es todo lo sabe. Murillo, ¿qué canal es LTV? La tribuna. LTV. Bueno, yo llego y me llame entonces, mientras sigo aquí. Ahí está. Miren lo que es la comunicación. A ver, Murillo, averiguame dónde está. Así es, así tiene que ser. Vamos, pues. ¿Cómo está la cosa? Pepe no pierde el sentido del humor, ¿verdad? Pepe no pierde el sentido del humor. ¿De dónde, Guillermo? Yo soy de Punoare, presidente. Hijo de Puchas. Hay que tenerle miedo. De la tierra de Ángel Rivera. Y paso con alguna frecuencia ahí por la Empalizada y San Francisco, porque tenemos un terrenito ahí en San Carlos. Vaya. ¿Verdad? Ah, mira. Entonces... San Francisco de Becerra. Sí, sí. ¿Y qué pasa por aquí? San Francisco de Becerra. Casi lo veo a usted, pero generalmente usted está con los tractores. San Francisco de Becerra es de Federico Duarte. Duarte, Acosta. Sí, el Lico. Sí, el Lico. Saludos, Lico. Que Lico pasa viendo el programa. Y Julieta Castellanos también. También. ¿Y de allá Julieta Castellanos? También. Ah, papo. Ahí sabes una cosa vos, claro. Ajá. Que el papá de Julieta Castellanos era un gran cachureco. Sí. ¿Y ella salió como liberal? Ah. No, cachureco. Ah, cachureca también. No, no, no. El papá de... Ah, no, pero preguntaba por Julieta. Si ella había salido con los colores, con el color azul y la estrella solitaria, o había salido chota, como dicen allá. No, es una gran mujer, hombre. Pucha, lo que pasa es que ustedes quieren que la gente sea... La gente es una democracia. La Julieta es una gran mujer por donde la quieran ver. Buena profesional, claro. Tiene capacidad y todo lo demás. Y ha ayudado en grandes temas nacionales, ¿verdad? Claro, nadie es perfecto. Y aquí en la democracia, por lo que más imperamos las críticas. Que te vuelan aquí, que te vuelan acá. Pero es lo bonito de la democracia, hombre. Eso es importante. Y el que se enoja pierde. Y aparte también que el hombre y la mujer perfecta es aquella que tiene virtudes y defectos. Bueno, aquí viene Doña Chila, nos trae el cafecito. Como usted está a larga distancia, ahí disfrute. Ahí está disfrutando también su cafecito. Mire, gracias Doña Chila. Qué maravilla. Cafecito, solo que este es café olanchano. Este es de La Paz. Este café. Ah, qué bueno. De Marcala. De Marcala. Muy bueno, café de Marcala. A propósito, un abrazote a los amigos que tenemos en Marcala. Óigame, expresidente Lobo. Vamos a ver, pues. ¿Cuánto tiempo me vas a tener aquí? Aquí, mire, va a depender de lo que me conteste. Y si la gente que nos está viendo tiene empatía con usted por lo que diga o no diga. De entrada le pregunto. De entrada le pregunto. ¿Deben cambiar ese comité central para iniciar de nuevo el partido nacional de Honduras? ¿O se van a estar, discúlpeme que lo diga así, los nacionalistas se van a estar pajeando que todo está bien? Mira, después de una derrota, como la que sufrimos, que conste, derrota grande, pero sacamos un volumen electoral también grande. O sea, que el candidato que teníamos era muy popular. Considero que su único error, y error, claro, del líder, que vos decías que ahora el lídercito es Buda, ¿verdad? Viene y no lo, estaba muy cerca de él. Pero es que según me dicen, aún dos semanas antes de las elecciones, dijo Juan Orlando en una reunión en un país cercano, que estaban ganando por 10 puntos. Yo no sé quién los engañaba, había hablado con el amigo que hace encuestas, porque ese ha sido siempre como un reloj exacto, ¿no? Y le digo, a usted le dolaron el brazo, ¿verdad? No, le juro que no, yo no sé qué pasó con la gente, que no se creen, ¿verdad? Mil cosas pueden pasar, pero se sabía, a pesar de las encuestas, a pesar de lo que percibís, en el ambiente en que lo que se respiraba era que nos iban a pegar una zapateada, ¿por qué razón? Porque la gente reacciona al temor, ¿en qué sentido? La gente no quería que Juan Orlando siguiera en la presidencia, y como no quería, y el candidato que supuestamente se miraba visiblemente que Juan Orlando respaldaba, que era Tito Oscura, cargó con el problema, la gente votó contra Juan Orlando, no contra Tito Oscura, Tito Oscura es un buen líder, es popular y todo lo que podemos decirte de él, y tiene un futuro por delante, y lo único malo es que tiene siete meses de estar escondido, y eso no puede ser, porque él es el líder del Partido Nacional y está obligado a de alguna manera conducir el partido. No digo que tiene que ser el presidente del Comité Central, porque ya tienes un presidente del Comité Central, pero sí digo que él debe conducir el proceso en el cual tiene que haber cambio. Indiscutiblemente, y aquí en cualquier país, cuando suceden estas cosas, tiene que haber cambio, sobre todo cuando se considera que el trabajo que se hizo no fue el más adecuado ni el más correcto, y con todos los problemas que se nos han derivado. Usted lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo, don Porfirio Lobos Sosa, es que pierde ese miedo de la derrota que tuvo Papi de la Orden, que salga, que retome ese partido, que haga la reestructuración o cambio que necesita, y que él puede ser nuevamente el candidato a la presidencia de la República. Mira, en política nada funciona, como dicen, de arriba para abajo. Es decir, esto se va a hacer. No va. Y yo, si vos me preguntás qué haría, le digo a ti a Guilherme, mire, yo creo que lo que se debe de hacer es que Tito Azura lideré un diálogo con todo el liderazgo a nivel nacional. Presidentes de comités departamentales, bueno, en una primera etapa, después tiene que ir ampliando. Presidentes de comités departamentales, podía ser excandidatos del Partido Nacional, expresidentes del Partido Nacional, podía ser el comité ejecutivo, podía ser el presidente del Comité Central, el jefe de la bancada del partido, y reunirse y analizar qué es lo que debe de hacerse. Esto en el nuevo, Rómulo, cuando Doña Nora, que tú recuerdas, no digo que sea muy legal, pero la verdad que ya estaba muy activa. Te hablo de 1990, perdimos con Doña Nora contra el presidente Flores, creo que fue el 97, algo así. No fue el 97, 98, sí, el 98 de 2002. Sí, el 98, el 97 fueron las elecciones. El 97, sí. Entonces, miren, y después de que pierde Doña Nora, se viene un enredo en el partido, ahí de que había unos que querían que se vayan todos. Doña Nora lo que hizo fue que se puso un comité central de transición para que en la próxima conversión se ratificase. Eso dio un espacio, pero para ese comité central de transición se conformase, hubo diálogo entre todo el liderazgo. El presidente Callejas ahí andaba, viendo Santiago Blancho. El presidente Maduro también colaboró. O sea, todos colaboraron a manera de que hubiese una salida para el partido y un hombre se condujo al partido de manera provisional, que fue un caro. Lo que no puedes hacer es, uno, Tito, tiene que estar dentro de estas cosas. No puedes tener un candidato como él, que sacó un buen volumen electoral y que tiene mucho potencial, escondido, aislado, no se puede. Porque el partido está prácticamente a la deriva. Si él no toma la decisión de participar, pues habrá que montar un esquema que tiene que hacer todavía. Porque yo no digo que... Mira eso de decir, no, que convoquemos la convención y que cambiamos el comité central. El problema no es así de sencillo. porque siempre todos los políticos tenemos respaldo. Aunque dicen que hay algunos, como hubo un caso de un candidato, que ni la mujer votó por él. Porque en esa urla no sacó el voto. Juan Pablo Lutia. Sí. Pero lo que te digo es que debe de haber... Pero retomo esto, presidente. Presidente Lobososa, retomo esto. Diálogo, un comité central del Partido Nacional de Honduras de transición para no dejar que avance el tiempo y después esperar que venga una convención y se elige un nuevo directorio, un nuevo comité central del Partido Nacional en propiedad. ¿Eso es un camino? Esa es la salida más viable porque no puedes esperar las elecciones internas. Las elecciones internas, recuerda que son el 2025. Estos están 22, 22, 26. El 26, fíjate. Porque movieron las internas al año electoral. Entonces, de todas maneras, ahí se va a cambiar el comité central. por los resultados que ya puedes avisar que van a venir de esas elecciones. Entonces, pero a un enorme costo para el partido y comprometiendo lo que es el triunfo de un posible candidato si toma la decisión que así fue pura. También anda por ahí luchando Mario Galaguardi, anda un compañero periodista tuyo, Jorge Zelaya, anda el doctor Carlos Flores, que es un homónimo. ¿Pero Jorge Zelaya de qué? A presidente. No, el candidato, ahí anda luchando el hombre. ¿El candidato a qué? Disculpe. No sé si habla de la candidatura o la presidencia, pero el hombre anda luchando. Bueno, ahora, aquí viene una pregunta. No, calma, calma, tío, hombre, pucha, que todo el mundo en la carrera ahora. Es que como usted tengo lancho y yo estoy en Tegucigalpa, aquí somos más rápidos ahorita. No, sí, pero no, tranquilo. A ver. Porque después si no mencionas uno te va a tener problemas. ¿Quién más quiere? Tommy Zambrano creo que andas tirando y otros más que pueden andar. ¿Cómo me estás cortando? dale bien. Ya no me menciones, es que esos candidatos que me mencionan no cuajan en el Partido Nacional, hombre. De los que me ha mencionado son los papi a la orden, es el que tiene mucho cariño, mucho carisma, pero que lo enredó Juan Orlando Hernández. Pero a propósito de Juan Orlando Hernández, ¿cómo van a convencer a las bases del Partido Nacional que este comité que está actualmente no sigue los lineamientos de don Juan Orlando Hernández? Por eso te señalo yo, le señalo yo a ustedes de que es fundamental que don Tito Azura suba su responsabilidad y promueve un diálogo para buscarle una salida al Partido Nacional. Porque los partidos políticos somos como los equipos de fútbol. Así no te funciona un delantero que hacerlo, cambiar. Si no te funciona un defensa igual o un portero igual. Entonces aquí es igual. el resultado electoral si bien es cierto tuvo bastante votos papi, pero la diferencia es la diferencia más grande, o sea, la derrota más grande que ha sufrido el Partido Nacional. Estás hablando prácticamente de medio millón de votos. Entonces tiene que haber cambio. Pero los cambios tienen que ser buscando el diálogo entre todos para buscar una salida que sea conveniente. Por ejemplo, en aquel momento, en el 97 que hablábamos contigo y con Guillermo, Doña Nora dijo, bueno, yo propongo que Pepe Lobos sea el presidente del Comité Central, estaba nuevo, ya hoy no serviría porque ya, ¿entendés? Ya no tiene energía. Ahí no se atreva. Ya no tiene energía para andar del timbo al tango. Ahí no se atreva. Todavía tiene. Pero hay que entender, la política es de oportunidades, de gente nueva. Y es de renovar. Correcto, es de renovar. Digo, pero déjame, yo pondría un líder nuevo o una lideresa. Una mujer al frente del Comité Central en estos momentos sería muy importante para el Partido Nacional. ¿Quiere que le proponga el nombre de una mujer para que la ponga en el Comité Central? Ni se le va a cruzar por la mente. Mire, se me viene a la mente ahorita una mujer que es buena, profesional, que es economista, que ha estado ahí en el Banco Central de Honduras, que tiene una forma especial de dialogar con nacionalistas y con cualquier otra persona, que no la mal quiere nadie, que es aceptada en todos lados. A ver si coincide. Doña María Elena Mondragón, se me viene a la mente. María Elena es una gran mujer. No es política. María Elena es una gran mujer. No es política. Había que ver si aceptase. Mire, como lo... Va, que solo le mencioné ese nombre y lo puse a reflexionar porque la amiga María Elena Mondragón, yo entiendo que es muy querida del interior del Partido Nacional y ha cumplido bien su responsabilidad en los cargos como funcionaria, es consultora, es una mujer que tiene aceptación en todos lados. Pero bueno, eso es una... eso es una mujer honrada. Honrada. Muy profesional. Honrada. Se me vino a la mente, pero la mencioné, pero ese es asunto de los nacionalistas, no de periodistas, porque al final son las estructuras de ese instituto político quienes definen, quienes deciden. Pero vamos a ver, en los meses que lleva la... Pero lo que yo te quiero decir es que se necesita un cambio. Claro. O sea, que el partido tenga una imagen diferente. Porque si ya vimos que la gente votó contra nosotros, entonces cambiamos el equipo. Tienen que cambiar. Natural. Tienen que cambiar. Es como la selección, si no sirve la selección, pues hay que cambiar la selección. Igual en política. Cuando Doña Nora cede el Comité Central e integramos en el Comité Central un nuevo equipo, se vino en el partido la renovación y la esperanza. Y la siguiente elección se ganó. Pero, no, estarían amarrados ahí imposible. Y entonces nos van a meter en un pleito salvaje pero Tito Azura tiene que asumir su responsabilidad. Y si no quiere ser candidato hay que después diga no quiero ser. Pero en este momento es el líder del partido. Muy bien. Y ahí pasamos a otra parte, a otra etapa del partido nacional. Algunos dirigentes de su partido objetados, cuestionados por su vinculación muy cercana con el expresidente Juan Orlando Hernández han empezado una oposición férrea a la administración de doña Xiomara. ¿Esto es válido o cómo se debe interpretar a cinco o seis meses una oposición de figuras o líderes del partido nacional contra la administración del gobierno de doña Xiomara Castro? La oposición es natural. O sea, es algo natural y es un derecho que tiene cualquier partido o cualquier líder de tomar esa decisión y señalar. Y el deber de los que están en el poder es entender que la ética política demanda que tiene uno que aceptar ser señalado o ser criticado o lo que sea. es el deber del que está viva y sobre todo no olvidar porque alguna gente se le olvida y llega muy eufórica y X, Y, A y B y C que todo lo que sube baja. Tenerlo, por seguro. Todo lo que sube baja. ¿Y después qué? Entonces no vale la pena. Mira, entonces yo creo que requiere mucha prudencia pero la prudencia tendría que ser sobre todo el de arriba porque el de abajo es libre de criticar. ¿Qué? Siempre ha sido así, ¿verdad? Muy bien. Presidente Lobo, ¿qué siente usted como exmandatario que el Partido Nacional lo vean desde afuera como un instituto político ligado, vinculado al narcotráfico? y que por primera vez en Honduras tenemos un expresidente esperando juicio. Bueno, mira, hay una cosa muy clara. Primero, separemos las cosas. Dame un partido político de los históricos, digamoslo así, en que no hay algún líder que hayan sido señalados por corrupción, por temas de narcotráfico, etcétera, etcétera. Dame uno. ¿Vos sos periodista? ¿Usted es periodista igual que Guillermo? Dame uno. ¿Es decir que no hay por dónde? No hay alguno. Digo yo, de esos que están de reciente fundación, no, pero él habla histórico. Ah, lo histórico, ¿nacional o liberal? Pues han desfilado. ¿Libre también? ¿Libre también? ¿Libre también? ¿Libre? ¿Libre, eso es una derivación del Partido Liberal? Sí, sus nombres aparecen en un montón de lados. Pero, pero, ¿Pero? Tener un presidente como el que tuvimos vinculado directamente al narcotráfico y que después nos dimos cuenta que utilizó ese partido para dirigir los destinos del país y que al nomás terminar no tardó ni un mes para que lo llevaran extraditado, eso puntualiza más contra un partido tradicional como es el partido suyo? Bueno, pero mira, veamos las cosas en su dimensión, un partido en primer lugar ni el partido nacional ni ningún partido puede ser señalado de X o Y forma, pueden ser señaladas personas dentro de institutos políticos, eso sí puede ser, ahí no dijo el secretario de Estado que me puso una lista y le dijo que yo había aceptado 500 mil dólares de soborno cuando estaba en la presidencia para dar contrato, ustedes y yo que somos hondureños sabemos en primer lugar que el presidente no da contrato y en segundo lugar que yo oíme, yo voy a transar yo voy a transar mi dignidad mi dignidad por 500 mil dólares rómulo dicen que todos tenemos un precio pero escucha entonces ajá y sin y sin y sin probar nada simplemente porque porque dijeron allá o por lo que sea tú estás Juan Orlando enfrentando un juicio no quiero ver ese juicio yo nunca le mire nada a él a pesar de lo que decían es decir sobre todo en los últimos meses ahí de su gobierno lo agarraron de encargo había que ver qué hay en ese juicio había que ver lo que sí te digo es que que me digan a mí que tengo ligazón con narcotráfico que este miente quien diablo puta lo diga lo dando la puerta igual que otra gente también que mencionar tú en el caso de mi hijo si es cierto y quien responde por la conducta de los hijos bien quien garantiza que su hijo no va a hacer tal cosa y de repente el último que se da cuenta es el viejo presidente es el mejor informado si es cierto don Rómulo y don Guillermo pero de lo que le informan entonces yo rechazo categóricamente que el partido nacional como partido sea relleno y ahí viene el tema para evitar esos problemas entonces que asuman nuevos líderes y lideresas la conducción del partido que la suman ¿por qué? porque es un equipo nuevo y qué les van a decir yo oigo muchos ahí mira Rómulo ahorita independientemente de que yo no voy a criticar al gobierno Xiomara porque es muy temprano hay que dejar que actúe cuando Orlando no les dejó un paraíso como le dejó Maduro al presidente se habla ya su tiempo pero lo que te digo es una cosa yo veo un montón de burros hablando de orejas aquí todos nos conocemos burros hablando de orejas uno hace una presentación ahí de decencia el otro día como dos horas ajá y revisemos es más ni larga historia corta historia no hombre además recordar yo estuve en la presidencia y había cosas que sí uno las conocía por los impuestos a nivel regional por la relación con otros países etcétera etcétera entonces un cuento es decir que el partido nacional no hombre en todos los partidos ahí fueron unos fiscales exfiscales a denunciar al partido ante el CNE el Consejo Nacional Electoral como una organización criminal que no sé cuánto no es el partido tiene nombre y apellido y el deber es de meter los requerimientos fiscales y si la persona que es señalada es juzgada entonces lógicamente tiene un nombre y apellido no es el partido nacional eso es una una grosería una infamia y además es una es una una injuria eso no es el partido nacional muy bien yo quiero estos cachurecos no hombre yo creo que la argumentación de del expresidente Pepe es evitar caer en lo que en lógica le llamamos la falacia de la generalización en qué consiste no caer no juzgar el todo por una por la parte o la falacia de la generalización es un falso argumento decir aquí todos los hondureños son araganes esa es una falacia de la generalización todos los cachurecos son narcos todos los cachurecos son narcos es una falacia de la generalización todos los libres son buenos es una falacia de la generalización o todos los libres son malos o son honrados falacia de la generalización y generalmente estamos expuestos a caer en la falacia de la generalización ¿verdad? me parece que que hay que tomar en cuenta esa argumentación por supuesto las instituciones están integradas por personas y las personas componemos las instituciones pero pero el deber de las instituciones es incursionar en una autocrítica ¿verdad? que ya la autocrítica es la más profunda de las conciencias para hacer las rectificaciones pertinentes necesarias etcétera mira caer en la la falacia de la generalización es odioso y también lleva muchos muchos peligros decir todos los periodistas son sinvergüenzas no es verdad o todos los periodistas son honrados tampoco es verdad algunos son sinvergüenzas algunos y la mayoría son honrados verdad me parece que necesitamos trabajar estas cuestiones de acuerdo contigo Guillermo coincidimos y concluimos que las instituciones no son responsables que son las personas que están es decir por ejemplo hablar todas las iglesias son sinvergüenzas todos los pastores son vividores todos los curas son vividores tampoco es verdad o todos los curas son santos o todos los pastores son santos tampoco es verdad es decir algunos verdad y partiendo de un hombre informado como un expresidente como decimos nosotros popularmente que no se come la tortilla sino más él sabe cuando se están diciendo cosas desde un gobierno desde un partido si son o no verdad o si son o no mentiras el partido el partido nacional tiene un largo camino que recorrer porque tenía varios años de estar en la administración pública y como el mismo presidente Lobo dice después de una derrota contundente hay que buscar como como reparar esa maquinaria que que enciende el carro y que el carro vaya hacia adelante es un paso bastante difícil que tienen que dar sobre todo por los compromisos que algunos nacionalistas asumieron directa o indirectamente con el expresidente Juan Orlando Hernández Juan Orlando Hernández Máxime cuando hoy en día se maneja la tesis que se maneja la tesis que hay una promoción en el sentido que don Juan Orlando volverá pareciese que es una una campaña subliminal de decirle a los nacionalistas no toquen nada dejen así la cosa porque el hombre va a volver sí entonces pero ya cuando el presidente dice que es necesario hacer reestructuración cambio y esto yo no sé cómo los nacionalistas se interpretan dice volverá dice la campaña volverá como diciendo que el hombre va a salir bien de allá y que la familia le está diciendo a los miembros del partido nacional que fueron recomendados propuestos o apadrinados por el expresidente Juan Orlando Hernández miren el volverá mejor no toquen nada porque va a seguir como estaba la cosa porfirio consideraciones sobre esto miren el tema es que aunque él vuelva los políticos somos como los artistas los políticos tenemos nuestro momento de estamos en la cima pero esa es nuestra profesión tienen más vigencia los periodistas que nosotros ¿por qué? vas a decir pongamos a Pepe Lobo al comité no yo la pasé ¿entendés? ¿entienden? o sea hay que poner gente nueva es más yo pondré una mujer yo pienso que una mujer te iba a asumir ¿por qué? porque hay que haber espacios miren ustedes Guillermo y Rómulo y ustedes contrastan la conducción del comité central por los que puso Juan Orlando ahí en los últimos años miren ayer me decía un candidato oígame me dice hay que cambiar la ideología del partido un aspirante le digo no es que el ideología está buena es que somos de derecha no es cierto le digo lo hicieron de derecha radical que es otra cosa ¿verdad? pero porque se apartaron de los estatutos yo recuerdo que el comité central antes se reunía todas las semanas cuando lo elevamos el número se reunía por lo menos el comité ejecutivo y el comité central en pleno una vez al mes ustedes vienen y y eso era había institucionalidad las convenciones los estatutos manda que sean en marzo no los presidentes del comité central que estuvo Juan Orlando uno fue Reinaldo y ahora David decidieron que había que hacer la idea no sé cuándo ahí cuando se les ocurría ajá y el comité central cerrado y encima de todo esto ahí donde están las sesiones del comité central o sea entonces entonces tienes ahí algo que quiere y si va a los principios veamos no hay que decir tiene el tiempo pero comparemos los principios del partido nacional en sus principios son esencialmente social cristianos bueno cuando llegó usted ¿qué le metió social cristiano? cuando llegó usted le metió eso social cristiano claro y somos parte de la odca pero ¿qué hicieron esto? se apartaron el plan de nación por ejemplo que ese documento fue preparado en tiempo de Merced y nosotros lo aprobamos como un consenso de todos los partidos cuando llegó Juan Orlando agarró el plan de nación lo tiró a la basura igual que tiró a la basura los estatutos del partido y tiró a la basura los piecitos partidarios entonces no es que el partido sea malo no es que la conducción del partido los últimos tiempos ha sido mala vos viste esa campaña ustedes vieron esa campaña no habíamos nacido pero ustedes recuerdan cuál era la campaña cuando en aquel momento de don Ricardo Sónica que no es que sea malo pero son momentos entonces el partido era anticomunista ustedes recuerdan entonces había que señalar aquí ustedes vieron esa campaña esa campaña parecía que no era del del 2020 2021 parecía una campaña de saber qué año de la era cavernaria que siomar se iba a comer a los chibuines que no sé qué que esto que es lo otro que es eso que la gente de 60 años ya se le iba a comer a doña Siomar a Inmel la iban a la iban a hacer ceniza entonces vienes y que el comunismo viene y que no sé qué y que y la crítica a Chávez hay que Chávez bueno mire le voy a decir algo con ese argumento se quedó a la fuerza en la reelección presidencial Juan Orlando Hernández con ese argumento que venía la chula que venían los comunistas que venía con eso se quedaron y saben amigos cuál es el peor error yo estuve en los 80 me mandó el presidente Calleas cuando él era el presidente del comité central en el 87 por ahí a un evento de partidos políticos de la República Dominicana una cosa que me impresionó fue el tema Balaguer un hombre que tuvieron que subieron al estrado un elevador bastante de edad y empieza a hablar Rómulo Guillermo con una voz tan clara y firme como cualquier joven increíble era ciego bueno y aparte de la juliana en ese evento de qué trataba el evento el error que cometemos los políticos que creemos que la gente no entiende que no percibe en aquel tiempo y ahora en este nuevo siglo que es una nueva era porque las comunicaciones ahora olvidar ahí pasa Rómulo viendo TikTok y que no sé cuánto y Guillermo a lo mejor también van divirtiendo ahí y a quién a quién en este tiempo no le o sea es una fluidez bueno que hasta los medios han perdido aquello que tienen el monopolio de lo que era la publicidad y la propaganda porque ahora a través de las redes también se abre es una nueva época una nueva época y creer que la gente es tórica o creer que la gente no entiende es un error graso de cualquier político la gente entiende más que muchos políticos de acuerdo presidente luego incluso te miran incluso te miran déjame con el dictador con la charla y la gente te miras en los ojos y estás mintiendo no correcto impresionante así es Valdo Ramos miren los ojos papayitos y le fue mal presidente ya tenemos otros temas otros factores ahí tenemos para una pregunta más nos dicen aquí en producción si no hacen esos cambios en el partido nacional entonces cuál es el futuro de ese instituto político va a estar bastante complicado yo voy a dedicar toda mi energía todo lo que yo tenga de mi capacidad para ayudar a mi partido porque no es justo lo que ha pasado no es justo el partido no puede digamos pagar habemos señalados como culpables hay que ser juzgados y no juzgados no al estilo de la de la de la porque el día que revisen esos procesos olvidate es una madre ahí y todo se dijo a proteger a don Orlando y a su familia porque era el pacto que había de él con Almagro no tocarlo le tiraron un montón de gente al asador oye me hagámoslo y ustedes a veces se acuerdan cuántos años le cantaban a a don Jorge Rivera Viles y por qué se acuerdan ustedes nos tuvieron presos se acuerdan por qué estuvo preso Jorge Rivera Viles nos acordamos ¿por qué estuvo? nos acordamos lo único que me dijo 500 mil lempiras de viáticos 500 mil lempiras de viáticos legalmente que es lo que procede cuando hay un tema de liquidación de viáticos señor venga pague los amparos a la cárcel y por esos 500 mil lempiras de viáticos le cantaban 1503 años de cárcel como es que dice usted como es la frase suya que injusticia presidente y aquí los señores que son los que nos ponen los frenos nos dicen que el tiempo terminó así es que le cedemos le cedemos 30 segundos para que se despida de la audiencia de críticas con café y LTV y agradecidos y agradecerle mucho porque ha aceptado esta invitación agradezco a ustedes y sinceramente les digo miren Honduras hay que ir hacia adelante hay que dejar que los que no avance y hay que hacer la labor de la oposición que señalar los errores de los que gobiernan para que mienten porque al final todos queremos que Honduras mejore la Honduras es de todos no es de unos y de otros entonces aquí es de todos Honduras y es mejor llevar la fiesta en paz hay que respetar la ley nada cualquiera que se haya señalado pues que se ha enfrentado a un tribunal y se es culpable a la cárcel pero sin hacer abuso ni de la ley ni de la constitución sin cumplir con lo que señalan así que muchas gracias les deseo el mejor de los éxitos he estado bien porque con Rómulo nos conocemos hace un tiempito y bueno que decirle siempre la orden y siempre felicitar ese tigre que tienen atrás ustedes ahí que no saca mucho claro que es buena fiera y un gran analista ojalá que lo consulten y le pidan opinión perfecto muchas gracias y arriba muchas gracias bueno Rómulo se cuidan y se portan bien perfecto un abrazo don Porfirio Lobo Sosa presidente constitucional de la República muchas gracias muchas gracias nosotros aquí en Críticas con Café tenemos que irnos señoras y señores hay muchas preguntas que quedaron pendientes pero quizás haya tiempo más adelante de seguir conversando con personalidades que manejan información que estuvieron dirigiendo los destinos del país que saben cómo se manejan los secretos de Estado y que saben cómo se manejan negociaciones de tipo político financiero para ayudar o quizás perjudicar también a una nación tenemos que irnos señoras y señores los invitamos para que disfruten el fin de semana y que el próximo lunes estén a las 9 de la mañana en LTV en Críticas con Café puede sintonizarnos en cualquier parte del mundo www.ltv.hn nos vamos con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones feliz mañana buenas tardes y buenas noches pues bien y ya bien bueno Gracias por ver el video.